VIVA AMÉRICA Del 4 al 9 de octubre se realizará el gran acontecimiento cultural, social y festivo que celebra la riqueza y diversidad de los pueblos iberoamericanos. VIVA AMÉRICA 2011 VIVA AMÉRICA VIVA AMÉRICA VIVA AMÉRICA VIVA AMÉRICA VIVA AMÉRICA Se trata de la quinta edición del Festival VIVA AMÉRICA, del cual la directora de la Casa de América ha dado todos los detalles e innovaciones para esta edición 2011. El Festival se va a poder seguir en todas las redes sociales a través de las diferentes cuentas de Casa de América. Estrenamos aplicación para iPhone y para Android. Tenemos aplicación propia de Casa de América a través de la cual básicamente se podrá ver la agenda, guardar los actos que tenemos programados directamente en tu agenda para que te avise y ver todos los vídeos de temas televisión. Más de 50 artistas, tecnólogos, políticos, escritores, músicos, cineastas y otros representantes del pensamiento y la cultura de América Latina se darán cita en el Festival VIVA AMÉRICA como el escritor mexicano Jorge Volpi. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a la ficción? Es una herramienta evolutiva también de qué manera el cerebro se comporta cuando estamos frente a las ficciones y cómo las ficciones cambian nuestra vida o cómo probablemente también nosotros mismos seamos ficciones. Dos exposiciones de fotografía tienen su espacio en el Festival VIVA AMÉRICA. La más importante es la exposición Otras miradas, fotógrafas en México. Hay una gran cantidad de imágenes y autoras inéditas que ni siquiera en México se conocían porque precisamente no se había hecho un proceso de reconstrucción histórica y desde luego que también hay clásicas. La directora de la Casa de América también habló de las películas que se proyectarán a lo largo del Festival. Y vamos a recuperar una película, vamos a ver Las razones del corazón de Arturo Ripstein, vamos a conocer el trabajo de Joao Jardim, Luis Extraordinario, El Chico que Miente de Marité Uga y Mista Cuarembó de Martín Sastre. El cierre del Festival VIVA AMÉRICA 2011 estará a cargo del rey de la salsa Willy Colón con un concierto gratuito en la Casa de América. VIVA AMÉRICA muestra los talentos de Iberoamérica, pero no menos importante, es el protagonismo que se da a las comunidades de inmigrantes latinoamericanos que viven en España y tanto han ayudado al desarrollo de este país hermano. En América hay ideas, hay creadores, hay capacidad de sacrificio, hay posibilidades de encarar el futuro con realismo, pero también con optimismo. Estaré apoyando esta causa en un concierto gratuito el día 9 de octubre en la Plaza de Cibeles y espero verles allí a todos. Hasta entonces y que viva América.